¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, no sé qué hacer, de verdad, YouTube no es nada fácil Yoga, toda carne viene con hueso Pero, señor Hijo, no hay mal que por bien no venga Pero, señor, ¿cuándo debería volver? Cuando estés listo, hijo mío No sé qué hacer Recuerda que camarón que se duerme se lo llevo a la corriente Y los que dicen que me copio de otros youtubers A palabras necias, oídos sonidos, cada lujón con su tiempo Los mijos me necesitan Afirmativo Más vale tarde que nunca Y como dijo Chapunín ¡Sí, dame los cuentos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!